No, es que se pasa por unos recovecos, así por donde no debe pasarse, Shensi, es por donde se pasa. Mira, mi amor, estos morros de aquí se llaman V.A.B. Están muy locos, acaban de venir a México. Los está saludando. Hola. Hola. Enseñale a la gente cómo saltas. ¡Ay, cómo salta la bebé! ¡Ay, cómo salta la bebé! ¡Ay, cómo salta esta bebé! Bueno, vamos a ver este video que me ha pedido Fish Judy. ¡Ay, cómo salta la bebé! ¡Ay, cómo salta la bebé! ¡Ay, cómo salta la bebé! Vamos a ver en inglés. ¡Ah, ¡ah! ¡Ay, eso sí! ¡Ahora sí! ¡ shy delpy, ¿verdad? ¿Hasta ti? ¿Y por qué? ¿Sí? Yo estoy viendo ti? Núlces No, yo estoy viendo que yo estaba grabando No, yo estaba grabando ¿Qué te parece? Yo, yo estaba grabando Y yo estaba grabando ¿Para que? No, yo estaba grabando ¿Dónde está? Sí, pero, ya está. ¿Por qué? ¿Por qué hay un cuerno en la espalda? ¿Qué sucedió? Bueno, yo también voy a verlo Uno, dos, tres ¿Puedo verlo? ¡No! 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 Oigan, Baron era uno de los cocineros, ¿no? Por excelencia de V.A.B. Recuerdo que Saint Van, pero si mal no estoy eran dos que cocinaban muy bien en V.A.B. Según yo era Saint Van y Baron, ¿estoy bien? V.A.B. hará casitas navideñas en equipos Sí, era el mejor en la repostería, mira, mis sentidos no me engañaban ¡No! 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 No, 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 no. Hazle unos ojitos bonitos a los de Baby, ajá, ojitos bonitos, ojitos bonitos, mi amor. A ver, como que, toma. Ajá, ba, ba. Eso. No, 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 no. Uy, Sein Van, Sue. Me imagino que Sue estaba contento de estar con Sein Van porque bueno, sabe lo que hace? Siempre que estamos haciendo. Pero siento yo que, a ver, salvo que lo que está haciendo Sein Van es darle un efecto de nevado, podría ser que entienda cuál es el concepto detrás de... Sein Van es compara en el lugar, sobre todo lo que hace con la cánca. Uy, a ver, el el. Uy. 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 Aquí en México se dice que cuando se te cae comida ya la chupó el diablo, es lo que dicen. Equipo Siuban, concentrados en los sitios. El equipo de Ace también lo está haciendo muy bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, ¿entiendes la buena intención? Y si te lo comas, hay que estar bueno, pero ¿qué es esto? Es una casa que les salieron ahí unos chichones. ¿Puye que? Sin ninguna simetría, pero ¿qué es esto? ¿Puye que? ¿Puye que? Puye que. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puye que? ¿Puye que? ¿Puye que? ¿Puye que? ¿Puye que? ¿Puye que? La verdad que bien, ¿eh? Se ve un colorido se ve simétrico, bonito, temático. ¿Puye que? ¿Puye que? ¿Puye que? ¿Puye que? ¿Puye que, ¿puye que más? ¿Puye? ¿Puye que? ¡Puya que ya es propuesta! ¿Por qué? ¿Por qué no? No, No, No. ¿Por qué no? ¡Humbo ha hecho? Beanella. Jeví se tiró cálcita. Cicizó cálcita. Yo me he quitado. Yo le voy a borrar. Yo le voy a borrar. Yo le voy a borrar. Yo, yo le voy a borrar. Yo, yo le voy a borrar. Yo, yo, yo le voy a borrar. Yo, yo la voy a borrar. No, yo. No, yo. Dios. Yo. Mira. Mira, esto, o sea, me invita visualmente. Esto no me lo puedo, no, es que no me lo como ni con tu boca, ¿eh? O sea, aquí, este chopo morado, ¿qué representa? A ver, si quito los subtítulos. ¿Qué son estos cuadrados y qué es un signo de Mercedes Benz? No me lo puedo creer, chaval. Eso es muy inestable, eso es muy inestable. LED, LED, ¿qué es lo que se llama? Spotlight, spotlight haja. Spotlight. ¿Qué es lo que se llama construcción? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Mira, esto es un poco. ¿Cómo se llama? No, no sé. Claro que la de Saint Van tenés que ser la mejor. ¿No hay otra de las cosas que le tengo a leer? ¿No hay alguna cosa que no? Seверle deés. ¿Por que el de F пожallo, ¿no? ¿Crees que la de Saint Van de la Viva se llama? ¿Cómo se llama la de Saint Van de la Viva se llama? ¿Se llama la de Saint Van de la Viva se llama? ¿Dando si de un nombre, doná, ¿no? ¿Qué es eso? Spotlight. 10 Eso bebé Eso baby! Eso! ¿Cuál les gustó más? A ver, en la bizarres hay gente que puede encontrar la belleza y la estética, ¿eh? Que a lo mejor les gustó esta casita. Yo creo que está entre esta y esta. Yo, híjole. Híjole, no sé. Creo que me quedaría con esta, ¿eh? Me gustó, me gustó lo que lograron. Aquí hay que aportar, mira, ante la improvisación, la fialdad de una galleta rota, pues aquí como que hicieron un pesebre como extra que los demás no tienen. Eso lo compensa. Yo declararía un empate, un empate entre los tres. Ellos porque resolvieron una situación muy jodida y los demás, pues bueno, por mera... Estoy de acuerdo, baby. Sí. Sí, sí, sí. Creo que declaramos un empate. Aino al final estaba un poco enojado. Pobrecito. Ay, Dios. Baron y Ace dice Star Black y su canción navideña de fondo. Emma está feliz. Sí, Emma está muy feliz. Emma está muy feliz. Armén. No, 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 no. Ay, Dios está muy feliz. No, no, no. No, no, no. Ay, Dios está muy feliz. A ver, Emma, mándales un besito a Baby, así, mándales un besito, Emma. ¡Méry Christmas! Un besito, Baby, Emma. ¡Bravo! Sí, mi amor, bravo. Emma quiere hacer la reacción, Ponchiño, sí. Emma sabe de estas cosas. Emma, eres una BAMPS. Uy, ba, ba, bam. ¿Quieres hacer una BAMP, bebé? Bam, 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 bam. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?